Radio 13 presenta Editorial, un punto de vista con Deyanira Morán. Un supuesto reten militar, muertos en Ciudad Juárez, estudiantes, muertos, sicarios, enfrentados con policías federales, policías cesados por la corrupción, etc. Hay una larga lista y tan solo una ojeada por medios europeos, donde también hay malas noticias, pero nada comparado a México. Y ustedes me dirán, bueno, es que no hay punto de comparación entre México, quizás, y Europa. Y bueno, centrémonos específicamente en algún país, ¿qué le parece Alemania? Efectivamente, son países muy diferentes, con sistemas muy diferentes. Sin embargo, pues precisamente ese es el punto. ¿Por qué, en qué momento nosotros perdimos el hilo, perdimos el camino para ofrecer oportunidades en vez de un ambiente propicio para que el narcotráfico, la violencia, la inseguridad sigan creciendo a lo largo y ancho de nuestro país? Bueno, pues es una pregunta que muchos nos hacemos y tal vez esto venga desde las administraciones priistas, quizás en el foxismo no se hizo nada, se escapó el Chapo Guzmán. Y bueno, pues así una larga lista de cosas que podemos enumerar que no se han hecho durante los últimos años, tal vez 10, 15, no sabemos con exactitud, pero se ha dejado durante muchos años este problema de la inseguridad crecer. Así que, bueno, pues yo solamente le dejo ahí la reflexión para que hagamos esfuerzos nosotros a nivel personal. A nivel personal podemos hacer muchas cosas para lograr de este un mejor país. Así que, pues bueno, no nos resta más que hacer lo propio, no coludirnos con la corrupción, no hacer cosas que perjudiquen a nuestro país. Y es que, como vemos, los alcaldes en México quieren ser gobernadores, los gobernadores presidentes y los presidentes perpetuarse. Así no vamos a lograr nada. Por eso le digo, quizás es el sistema el que ya no está sirviendo. Por eso hay que voltear y aprender de quienes sí nos pueden dar una lección y que lo están demostrando con hechos, como en otros muchos tantos países. Gracias, es todo. Me despido de yaniramoran.radio13.com.mx. Hasta la próxima.